Un grato recuerdo con el Movimiento Cimarron fue mi vinculación a la Escuela de Liderazgo en el 2004, mientras estaba terminando mi carrera de Economía, y ahí tengo recuerdos de personas que todavía somos amigos, como Liliana Batalla, que ahora trabaja en el Ministerio de Educación, Mariela Palacios, que coordina un programa de intercambio entre la Universidad de Howard, que es una de las universidades históricas negras más importantes de los Estados Unidos, con la Universidad del Valle, Nelly Ramírez, que hizo parte del área de cooperación del Movimiento Cimarron, Iván Alberto Vergara, Pastor Elías Murillo, y muchas otras personas que en este momento no me acuerdo, que han pasado por Cimarron y que no solamente le aportan al proceso de defensa y reivindicación de los derechos de la población negras por colombiana, sino a la construcción del país.